¡Hola, Takus! ¿Cómo están? Yo soy Venus y hoy les traigo la parte número 4 de animes de romance. Hoy les traigo una lista de anime bastante variada para que puedan escoger según sus gustos. Así que ¡comencemos! Puesto número 5, Sankarea. La historia gira en torno a Chiharu, un estudiante de secundaria. Obsesionado con los zombies, incluso su sueño es besar a una chica zombie. A través de un conjunto de circunstancias inesperadas, Chiharu conoce a una chica bonita y elegante, llamada Rea. Juntos tratan de revivir a Babu, el gato de Chiharu, quien murió en un accidente. Poco después, él descubre que Rea quiere deshacerse de todas sus responsabilidades mortales, convirtiéndose a ella misma en una zombie. Para aquellos que les gustan los zombies, es perfecto. A mí realmente me llamó mucho la atención porque nunca había visto un romance en un anime entre un zombie y un humano. La verdad es que superó todas mis expectativas y vi todos los capítulos en un solo día. Es perfecto si estás buscando un anime de romance, pero fuera de lo común. Con comedia, con situaciones muy locas y con momentos sexys. Puesto número 4, Onegai Teacher. Kasami es una hermosa mujer que va a la escuela de un pueblo a enseñar japonés. Pero en realidad es una representante de la asociación galáctica con la misión de observar la tierra. Accidentalmente, Kei, uno de sus estudiantes, descubre su verdadera identidad. Para mantener el secreto a salvo, Kasami se casa con Kei y comienzan a vivir juntos. ¿Podrán mantener el secreto a salvo y que los compañeros de clase de Kei no descubran su matrimonio? Meses atrás les había recomendado a Nonatsu de Materu. Bueno, Onegai Teacher sería como la predecesora de este anime. O sea, la versión original. Kasami es una chica extraterrestre que le tocó tener una misión en la tierra. Y este chico termina siendo su vecino. Ella se infiltra entre los humanos siendo profesora en una escuela. Justamente en la escuela de Kei. Y así, poco a poco, ella lo va involucrando en sus planes. Dando inicio a una historia entre los dos con mucha aventura, momentos divertidos y amor. Me parece una de las parejas más kawaii y divertidas. Aunque también tiene sus momentos sad donde te llevan casi a las lágrimas. Este anime me encantó. Puesto número 3, Orange. Todo el mundo se arrepiente de algo en la vida. ¿Y si pudieras tener la oportunidad de cambiar el pasado? Cuando Nao recibe una carta misteriosa de alguien que dice ser su yo del futuro, su vida cambia por completo. La carta le explica cómo un nuevo estudiante transferido, llamado Naruse Kakeru, llegará a su clase y que no le quite el ojo de encima. Pero, ¿por qué? Nao deberá decidir si hacer caso a la críptica advertencia de la carta o no. Y que significaría no solo para su futuro, sino también para el de Kakeru. Siempre dudé si recomendarles este anime o no. Es que el anime empieza así y luego... Es una hermosa historia de amor donde una chica puede recibir cartas de su yo del futuro y así cambiar cosas para que su futuro sea diferente. La trama me encantó. El hecho de que sea un shouhou y además con viajes en el tiempo no se me voló la cabeza. Es muy linda e inocente la relación que mantienen Nao y Kakeru. No se me parecieron super kawaii al principio, aunque después se vuelve una pareja bastante desesperante. Sobre el resto del anime no voy a hablar más porque no quiero hacerles spoiler. Y para que cuando lo vean puedan formar su propia opinión sobre él. Simplemente voy a decir que es un anime que amé, luego odié y así sucesivamente. Fue bastante extraño. Así que me gustaría que después de que lo vean me digan su opinión. Puesto número 2. Sakura Soi no Pet na Kanohou. La historia gira en torno a un estudiante llamado Sorata, el cual vive en un complejo de dormitorios de estudiantes. Un día Shina, una bella chica que además es una brillante artista, se mueve a vivir a dicho dormitorio. Sorata decide que debe proteger al aparentemente frágil Shina y resulta que no se equivoca. Shino no tiene ni idea de cómo cuidar de sí misma. Se pierde cuando sale a la calle, no sabe doblarse la ropa y tiene la habitación hecha un desastre. Al final, los chicos del complejo de dormitorios consideran a Sorata como el dueño de Shina. Los verán para siempre como dueño y mascota. Con una animación súper bonita y un poco de heche, este anime nos cuenta una historia de romance bastante extraña pero kawaii. El prota vive una vida común bastante muggle hasta que Shina se muda a su complejo de habitaciones. O sea, donde él vive. Ella es una chica bastante fuera de lo común. No sabe cuidarse sola, no sabe ni vestirse, no sabe ni modales. Todas esas cosas que hacen los creadores del anime para que se pueda meter todo lechi posible. La verdad es que no soy una gran fan de lechi pero esta historia me gustó igual. A pesar de tener bastantes escenas pervertidas, el anime también nos muestra la relación tan dulce entre Shina y Sorata. Una relación que va creciendo de a poco. Y el anime no solo nos habla de eso sino también las dificultades que tienen los personajes para elegir un camino en su vida. Habla sobre sueños, miedos, envidia y amistad. Sí, en especial de amistad porque todos estos chicos que viven juntos en el complejo de habitaciones se hacen muy amigos y viven muchas cosas juntos. Este es uno de los animes donde puedes pasar de estar riéndote a lo loco a situaciones muy sad. Desde el principio shippee muchísimo a Shina y a Sorata, no sé, para mí se ven súper geniales juntos. Y ahora vamos con el puesto número uno. Yuki es un chico de segundo año del bachillerato, el cual busca convertirse en un amigo de Kaori, una de sus compañeras de clase. Al pedirle su amistad, Kaori lo rechaza muy gentilmente, pues ella no puede mantener los recuerdos felices ni los que tengan que ver con personas que le agraden. Pese a esto, Yuki sigue insistiendo en obtener la amistad de esta chica, aunque tenga que volver a empezar cada lunes, pues en ella ve algo especial. Ella se olvida de sus recuerdos felices cada lunes. Él está terriblemente enamorado de ella. ¿Pero qué es lo que puede hacer este chico si todos los lunes Kaori lo olvida? Un anime de romance y drama súper súper sad. Es uno de esos animes que te cautivan desde la primera escena y te hacen ver todos los capítulos en un solo día. Es un anime de romance muy lento, dulce y empalagoso. Ambos son muy inocentes desde el principio y van avanzando muy de a poco, lo cual les espera bastante. Pero la verdad es que vale la pena. A mí me gustó muchísimo y me encantaría que hicieran una segunda temporada porque la relación entre Kaori y Yuki es súper adorable. A pesar de este problema tan raro de amnesia que tiene Kaori, Yuki siempre está intentando ayudarla. No importa lo difíciles que se pongan las cosas, él siempre va a estar allí. Es ese tipo de relaciones de amor muy profundas, esas que te dejan suspirando. Y bueno chicos, esa fue la lista de animes de romance por hoy. Realmente fue una lista bastante variada. Hablamos de romance con una chica zombie, con una chica extraterrestre, cartas del futuro, de una chica que no sabe vestirse y de una chica que cada lunes pierde sus recuerdos. Súper loco la verdad. Espero que esta lista les haya ayudado y que puedan disfrutar los animes como yo lo hice. Y bueno, si les gustó denle a like, suscríbanse, compartan el video que me ayudaría muchísimo. Saluditos a estas personitas. Y bueno chicos, eso fue todo. Así que arigatoucheimash. Kaori.